Sotros, es Soluciones Hidráulicas, PBC. Tremendo tu vaso. En Proelca valoramos su seguridad. Recorra nuevos caminos con dólar renta car. Jet Bar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. El éxito no tiene edad. De Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Productos en Paprimol, te lleva lo mejor a tu mesa. 3P, los productos más sabrosos y cremosos de Venezuela. Presentan. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy estamos dos Villegas acá en Globovisión. Ernesto Villegas, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, Vladimir. Muy bien, excelente. Bueno, un placer tenerte por aquí nuevamente. Después de tiempo que no venías por este programa, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener un programa, vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible. Apelando a algo que vi en televisión, que me parece bien interesante. Nuestra etiqueta en el día de hoy, dos Villegas en Vladimir a la Una. Dos con el número dos, para que ustedes puedan escribir sus opiniones y comentarios. Bueno, Ernesto, como algo que yo vi por allí, yo te tengo una serie de preguntas, ¿no? Y entonces, no sé si tú conoces esta dinámica, pero bueno, vamos a tratar pues de que tú escojas algunas de estas preguntas. Las vamos a ir haciendo en el transcurso del programa. Vas a escoger, si se quiere, las siete primeras preguntas. Y después la audiencia, como hacen por ahí en otro programa, nos ocuparemos de que la audiencia pida las otras, ¿verdad? Así que bueno, tenemos estas diez preguntas por aquí. Vamos a ver si por aquí, por aquí está la octava, aquí está la novena y la décima sinfonía de Beethoven. Aquí está. Diez preguntas para Ernesto Villegas, ¿verdad? Tú vas a escoger cuáles quieres. Perfecto. Bueno, Vladimir, primero quiero darte las gracias por la invitación. Así es. Y a ustedes, amigas y amigos, por recibirnos. Así es. Creo que hay una gran expectativa por este programa. Por el programa, así es. Cosa que, digamos, no debería... No, no tiene nada de novedoso, pero... No, no tiene nada de novedoso, pero... Pero, digamos, mucho asidero porque nosotros además tenemos una relación personal extraordinaria. Completamente fluida, así es. Es una relación cotidiana, amorosa. Así es. Y nada de raro tenía que tener el que de dos hermanos se encuentren. Así es. Partiendo del reconocimiento de su diferencia. Así es, eso es lo importante. Porque ni aquí yo vine a convencerte a ti y estoy seguro de que tú tampoco me vas a convencer a mí de nada. Haremos el intento, pero... Creo que sí podemos hacer... No, creo que... Intento de conversar. Yo creo que desde el amor, desde el reconocimiento de las diferencias, nosotros podemos allanar el camino hacia eso. Y te tengo una frase en la que yo creo. Para mí, nuestro contragolpe es el diálogo. Para mí, la manera de despejar los escenarios de violencia y sobre todo los planes, cartas escondidas, de aquellos que quieren un desenlace fuera de la constitución bolivariana, un escenario rechazado por la broma de ahora mayoría de los venezolanos, es el diálogo. De modo que el contragolpe es el diálogo. De acuerdo contigo. En cuanto a que el diálogo es importante, no sé si pudiéramos hablar de contragolpe, golpe, pero en todo caso prefiero que primero cojamos las preguntas y luego entremos en la dinámica del programa. Escoge de esas 10 preguntas las 7 que tú consideres perfectas. ¿Qué te gustan? 9, 4... Así es. El número 9 por aquí. 7. Así es. Pásamela y yo la voy mostrando. 6. Aquí están las 4, las 8, las 7, exactamente, las 6 y las 3. Falta una. Después que respondamos eso, puedo yo... Exactamente. Después que la respondamos. Hacer algo que quiero hacer. Pero eso... Pero me adelanto. Te regalo este libro. Así es, ya, ok. Te agradezco mucho. Mi último libro, Golpe Bajo. Golpe Bajo. Tú fuiste embajador en Brasil, de modo que puedes leer las páginas pares y las impares, porque está escrito en portugués y en castellano. Te agradezco mucho el regalo, bueno, el libro Golpe Bajo, escrito por Ernesto Villegas. Me lo voy a leer tanto en español como en portugués. Y te traje 3, Vladimir. Ajá. Que le quiero regalar a tu audiencia. Ah, bueno, perfecto. Busquen ustedes el mecanismo aquí a través de una rifa, un mecanismo de participación, el que llame primero, el que adivine... Ahí lo decidiremos en el camino, perfecto. Digamos, cualquier cosa. Cualquier cosa puede acceder a esos 3 libros. Perfecto, se lo agradecemos. Y los interesados en adquirirlo pueden buscar en Instagram la dirección de la editorial Nosotros Mismos, que es un nuevo sello editorial que está impulsándose, que es editorial Nosotros Mismos a través del Instagram. Perfecto. Bueno, Ernesto, vamos a arrancar nuestro diálogo con el siguiente video, que yo quiero que vean. Las 3 preguntas que va a escoger la audiencia están entre la 10, la 2 y la 5. Ahora vamos a ver un video, que seguramente ustedes lo vieron, pero vamos a reponerlo para que Ernesto haga un comentario inicial y así entrar en calor en la entrevista. De eso se trata. Como modelo de abastecimiento, producción y como modelo comunicacional a construir, vamos a darle la palabra a Ernesto, que se sentó, descansó un ratico, no sé por qué, abusadorcito, para que Ernesto nos comente, Ernesto, nos comente este libro, bueno, tan interesante, tan histórico, con documentos oficiales de los Estados Unidos. Ernesto Villegas, por la... Un aplauso, ¿vale? Gracias, señor presidente. Bueno, como usted mencionó, mi hermano Vladimir, su compañero de clases allá en el José Ábalos del Valle. Yo debo decir que a él le debo, entre otras cosas, la sensibilidad frente a estos temas, ¿no? Ah, qué bueno. De cualquier diferencia... Ojalá se sensibilice otra vez él. No sé, rodear de fascistas disfrazados. Dice Alberto, además que es su amigo, ¿no? Miren. Bueno, así se refirió a este individuo que está aquí sentado, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ya yo tuve la oportunidad de responder, ya yo dije básicamente lo que tenía que decir al respecto, pero me gustaría compartir contigo y la audiencia el análisis de esta... Sí, lo primero que quiero decir es que hicieron toda una tele novela con eso, porque fíjate tú cómo es el dominio hoy de las llamadas redes sociales, que te construyen una versión de un hecho y la gente de pronto ve el video y no encuentra lo que está en el título de la supuesta noticia, pero igual el título queda, ¿no? Ahí dijeron que habíamos tenido un contrapunteo, el presidente y yo no... El que ve ese video se da cuenta de que no hubo ningún contrapunteo. Yo lo que hice fue, digamos, reivindicar que mi sensibilidad frente a estos temas... Mira, yo estaba en ese momento, iba a proceder a darle lectura a algunos pasajes de este libro, Salvador Allende, Cómo la Casa Blanca provocó su muerte, de Patricia Verdugo, periodista chilena, y este libro, Pinochet, Los Archivos Secretos, de Peter Kornblum, un estadounidense que trabajó, ambos libros trabajan una cantidad de documentos secretos del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia y del gobierno de los Estados Unidos, que revelan que toda la situación que se presentó en el Chile de Allende no fue por efecto de las políticas de Allende, sino todo un plan macabro para destruir la economía chilena y en general para dar el golpe de Estado contra Allende. Y yo reivindico que la sensibilidad que yo tengo frente a estos temas nacen en buena medida en nuestra relación. Yo le digo al presidente allí, yo a él le debo, entre otras cosas, esa sensibilidad, y yo me acuerdo, Vladimir, a mí me marcó mucho, pues, cuando tú siendo dirigente de la Juventud Comunista de Venezuela me llevaste un cierto día a Cantaclaro, la sede del Partido Comunista, y me pusiste a ver allí un Betamax, un VHS, con otros militantes de la Juventud Comunista, yo nunca fui militante de la Juventud, tú sí, pero me llevaste a esa reunión en la que se mostraba la guerra en El Salvador, el conflicto armado en El Salvador, y esas imágenes impactaron a aquel chamo, que era yo, creo que tendría 10, 12 años, y esa imagen del conflicto armado en El Salvador fue definitiva para crear en mí una sensibilidad frente a lo que estaba pasando en América Latina. Yo, quizá un niño de esa edad desconectaba de su propia realidad lo que allí veía, pero la conciencia latinoamericanista, por ejemplo, de las luchas de todos los pueblos de América Latina, me nace en buena medida de esa experiencia. Yo sentí como mía la lucha del pueblo salvadoreño, y en lo adelante, en mi propia juventud, crecí con referencias a tu actividad política. A mí me impactó mucho la noche que tocaron la puerta en nuestra casa en coche para decirnos, se llevaron presos al nene, así le decimos cariñosamente a Vladimir, yo tengo ese tubazo. Y bueno, ¿y por qué se lo llevaron presos? Porque estaba pintando con un spray, una expresión ahí abajo del imperialismo. No terminó el imperialismo porque lo llevó la policía metropolitana y se lo llevó presos. Y la angustia de mi vieja, salir a buscar a su chamo menor de edad, que se lo habían llevado presos por pintar con un spray, una pinta. Bueno, esas vivencias a mí me tocaron muy de cerca. Y en buena medida lo que yo soy hoy te lo debo a ti, como se lo debo a toda nuestra familia, que somos muy unidos, independientemente de las diferencias políticas que en un momento dado de la vida podamos tener, yo reivindico esa integralidad. A mí me impactó mucho, por cierto, por ejemplo, fíjate tú la paradoja. Cuando yo estudié en la Escuela Técnica de Coche, bueno, quizás mis condiciones fueron distintas, las condiciones de nuestra familia para ese momento, y mi promedio de notas era, digamos, suficiente para presentar la prueba de actitud académica y obtener un cupo como en efecto lo obtuve por esa vida en la Universidad Central de Venezuela. Pero no podré olvidar que para tú poder obtener ese mismo cupo en esa misma universidad tuviste que secuestrar al decano de la Facultad de Ingeniería en la UCB, que tuviste que militar en el comité de bachilleros sin cupo, que aquí en este país, tan hermoso que teníamos supuestamente, un profesional como Vladimir Villegas, que lo es hoy, tuvo que incurrir en eso, movilizarse para poder acceder a la universidad. Todas esas cosas me impactaron a mí, y todas esas cosas, cuando yo las veo combatidas en el tiempo de Chávez, siento que te reivindican también en tus luchas. Siento que hoy, cuando hay decenas de miles de estudiantes universitarios que tienen acceso a la educación universitaria, siento que están reivindicando también las luchas de aquel Vladimir Villegas, que se quedó pegado en mi corazón. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Ernesto, para continuar conversando sobre ese tema, y nuestro Instagram y nuestro Twitter, arroba Vladimir a la una, guión bajo gb, y nuestra etiqueta, dos Villegas en Vladimir a la una. El lenguaje en la política, el calificativo en la política, es un tema que yo creo que debemos abordar, y sobre todo, el lenguaje presidencial. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Ernesto Villegas.